La revolución de los aviones son esos cambios profundos que empiezan un día, que como todo cambio tiene cuestionamiento, genera inquietudes, genera temores en algunos, porque veníamos, y Bariloche es fiel reflejo de esto, pero también lo es Iguazú, también lo es Salta, también lo es Jujuy, también lo es Ushuaia, de un país que lamentablemente, que afortunadamente tiene un montón de bellezas, que es muy grande, pero que está totalmente desconectado, y atrás de eso está esa falta de visión federal, donde muchas veces, y los colegas de los medios de Buenos Aires lo conocen muy bien, que hay una visión muy Buenos Aires céntrica, y el presidente Macri planteó algo talmente distinto, que es que los argentinos, para desarrollar, para conectarnos más, pero especialmente para desarrollar la industria que más posibilidades de crecimiento tiene en Argentina, que es el turismo, porque tenemos todo esto, digamos, esta foto acá muestra ese potencial, pero tenemos esta gente en nuestro país que nos recibe siempre con tanta cordialidad, que era la revolución de los aviones. Y la revolución de los aviones en un poco menos de 3 años, como dijo Alberto, son en Bariloche, en temporada, aproximadamente van a ser 170 frecuencias semanales, 170 aviones que vienen y traen gente de distintas partes del país y de otras partes del mundo, va a haber frecuencias de Bariloche desde Aeroparque, claramente, desde Saiza, desde el aeropuerto del Palomar, desde Córdoba, de Rosario, de Bahía Blanca, de Mendoza, desde Tucumán, desde Salta, que empieza a operar Andes con Salta-Bariloche, y desde Sao Pablo. Ustedes fíjense todos los lugares que van a ir gente a conocer Bariloche. Y el cambio también significa trabajar de una forma distinta. El año pasado hemos vivido una crisis al comienzo de la temporada, con esa terrible nevada que tuvimos, que siempre se la espera, pero llegó justo en el momento más inadecuado y con una virulencia enorme. Y este año hace 3 meses que venimos trabajando para que si pasa lo mismo, estar mejor preparados. Esto recién está empezando, porque hoy ya vuelan a Argentina a Bianca, que todavía no viene a Bariloche, va a venir a Bariloche, porque va a empezar a volar Norwegian en los próximos meses y va a venir a Bariloche, porque hay una empresa chilena que está decidiendo volar a Argentina, se llama JetSmart, que va a venir a Bariloche, porque Aerolíneas va a seguir creciendo, porque Flybondi va a seguir creciendo, porque van a seguir creciendo los brasileros que quieren venir a Argentina, porque cada vez más, aparte, cada vez que tenemos más oferta también, hay más posibilidades que venga más gente, se le ofrecen mejores cosas, por lo tanto, esto es un círculo virtuoso. Y recordemos también que todo el empleo que todo esto genera, pero también todo el empleo que genera la industria de pilotos, como hoy uno de los pilotos que vinimos en el avión, en el 737 MAX 800 MAX nuevo de Aerolíneas, había entrado recientemente a trabajar en la empresa, los tripulantes de cabina, mecánicos, personal de aeropuerto, etc. Qué bueno que Aerolíneas haya elegido el destino Bariloche para el bautismo de este nuevo avión, como dijo Mario, es un orgullo que en Argentina y en Aerolíneas tengamos este avión, pero todo esto ayuda para potenciar el destino Bariloche, para potenciar y iluminar las posibilidades que tiene Bariloche, para contar y mostrar lo que estamos avanzando y las posibilidades que tenemos, que son enormes y muchas veces lo único que falta es que terminemos de creer nosotros mismos, que podamos hacer estos cambios, que podamos crecer, que podamos desarrollarnos generando empleo y mejorando la calidad de vida de la gente.